Arquímedes fue un matemático griego considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. El principio de Arquímedes es un fundamento físico que afirma que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen de líquido que desaloja. O sea, que cuando sumergimos un pedazo de madera en una pileta, la madera recibe una fuerza desde abajo, que es igual al peso del líquido que desplaza al entrar en el agua. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático y se mide en newtons. Este empuje no siempre es igual en todos los casos. El empuje depende de la densidad del líquido, por ejemplo, si se trata de agua o aceite, del volumen del cuerpo en relación a su peso, su forma y su tamaño, y de la gravedad existente en el lugar, o sea, si estamos a nivel del mar o en altura. Una pelota de tenis flota en el agua, porque la fuerza que genera el peso del líquido que desaloja es superior a su propio peso. Si esta pelota fuera de hierro, la fuerza generada por el líquido desplazado es inferior al peso de la pelota, entonces se hunde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!